Esto significa la segunda escena post-créditos de Spider-Man No Way Home. La espera terminó, por fin llegó Spider-Man No Way Home a los cines del mundo y es el tema del que todos están hablando. Y no es para menos, pues la segunda escena post-créditos de Marvel nos dejó con ganas de mucho, mucho más del universo cinematográfico de Marvel Comics. Como sabemos, en esta aventura, Peter Parker solicitó la ayuda de Stephen Strange para ayudarlo con su problema de identidad, pero las cosas se salen de control y ahora Spider-Man tiene que lidiar contra todas las dimensiones que se abrieron gracias al hechicero supremo. Con esta situación como eje principal de la trama, Spider-Man No Way Home cumple con todas las expectativas y entrega uno de los mejores productos del universo cinematográfico de Marvel. En el filme, nuevamente, Stephen Strange fue interpretado por Manny Cumberbatch y se perfila como uno de los nuevos pilares de la compañía gracias a la segunda escena post-créditos de Spider-Man No Way Home. Y es que luego de que Stephen logra devolver el hechizo que unió a todas las dimensiones, se crean diversas fracturas en donde se puede observar a uno de los rivales más emblemáticos de Spider-Man. En la primera escena podemos ver a Eddie Brooke bebiendo en un bar del Caribe y preguntándose cómo podría llegar a Nueva York para conocer a Peter Parker, mientras el Venom, que lo posee, le pide que luchen contra él. Pero gracias al hechizo del Doctor Strange, Eddie vuelve a su universo junto con Venom, pero deja un poco de simbiote negro en la barra del bar, dando entrada a la aparición de Venom en futuras entregas. Pero para todo esto, ¿qué significa la segunda escena post-créditos? Y es que para la segunda escena de la película, se puede apreciar a cuál será el futuro de Doctor Strange en el universo de Marvel, luego de haber realizado el peligroso hechizo que desató la locura. Marvel logró mantener cautiva a la audiencia estrenando el adelanto de Doctor Strange, Multiverse o Madness, la nueva entrega que se aproxima del estudio y esto es todo lo que sabemos. En algunas escenas se aprecia a la bruja escarlata haciendo equipo con Strange para poder entender cómo funciona el multiverso y corregir todas las alteraciones que se generaron tras su fallo. Para cerrar con broche de oro, se puede observar que el villano de la película será una versión malvada de Doctor Strange, en lo que podría ser uno de los enfrentamientos más épicos de la historia de la franquicia. Y es que bueno, a final de cuentas, para todos los aficionados de Marvel, cualquiera de las entregas son buenas, pero en particular Spider-Man No Way Home fue todo un éxito. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.